Brujería, vudú y sacrificios humanos es lo que ha tenido que hacer Xiaomi con este teléfono, si no, no tiene explicación. Hola amigos, bienvenidos. Hoy os traigo un teléfono de gama media que humilla a los gama alta, que de hecho ya se enseñó en el vídeo de los mejores Xiaomi, pero si os acordáis, no lo acabé de explicar porque dije que algo así, algo tan vasto, se merecía su propio vídeo. Esto es el Xiaomi Mi 12T Pro. Salió hace más o menos 3 o 4 meses, y en aquel entonces todas las reviews coincidían en lo mismo. Es un teléfono increíble, pero está muy alto de precio. Vale, pues como es normal, y como hacen todas las marcas con cualquier producto, desde ordenadores hasta secadores de pelo, al principio los teléfonos salen un pelín pasados de precio. Porque nosotros, como seres imperfectos, como los simios que somos, no podemos esperar un par de meses. No, tenemos que tenerlo ya. La parte buena de todo esto es que ese tiempo ya ha pasado. Ya estáis protegidos contra ese comportamiento primario e irracional, y en el que desde luego yo nunca, jamás he caído. Pero no os engañéis, no os traigo este móvil porque haya bajado un pelín de precio desde su lanzamiento. Es que yo creo que se han pasado de frenada, porque lo normal es que lo bajen 50-70 euros. Ya sabéis, algo así. Pero por algún motivo, este teléfono ha experimentado la bajada más absurda que he visto en ningún smartphone de los últimos años. Literalmente, el Mi 12T Pro ha bajado 250 euros, un 31% del precio de lanzamiento, en tan solo 3 meses. Y como os he dicho, pues cuando salió estaba un pelín pasado, más o menos como yo antes de llegar a verano. Pero 250 euros, ya os digo yo que no lo estaba. Y por el precio actual es una cosa que no tiene sentido. Si os digo que es un teléfono de gama media que humilla a la gama alta, es curioso porque este es un teléfono de gama alta que ha cambiado de bando. Que ha bajado tanto el precio que se ha pasado al otro equipo. Es el Luis Fiego del mundo de la tecnología. Por cierto, como siempre, si a alguien le interesa el móvil, lo tenéis en la descripción si queréis mirar sus specs más en detalle o por si lo queréis comprar. Bueno, pero os voy a hablar ya de por qué, además, es uno de los teléfonos más completos que existen a día de hoy. Primero, y porque en este canal no podemos empezar de otra forma, con la carga rápida y la batería. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis escuchado bonitas historias de otros youtubers de tecnología de que la carga rápida deteriora la batería. Pues bien, yo no seré el que tire piedras sobre el tejado ajeno. Pero, ¿a quién quiero engañar? Sí que soy yo. Vale, es hora de que desmontemos esa trola. Primero, porque el Xiaomi Mi 12T Pro tiene una de las cargas más rápidas que existen. 120 vatios. Tres veces más rápido que teléfonos como el S23 Ultra, que ya tiene una carga bastante rápida. O seis veces más rápido que el iPhone 13 Pro Max. Para que os hagáis una idea, el iPhone dice que carga el 50% en 30 minutos. Al menos, eso es lo que pone la web de Apple. Énfasis en hasta, porque las marcas, obviamente, son benévolas con sus propios productos y siempre suelen ponerlo un poquito más rápido de lo que en realidad es. Y además, casualmente, el primer 50% es justo lo que más rápido carga el móvil. Es decir, que para cargar del 0 al 100, tarda mucho más. Exactamente, el iPhone tarda 1 hora y 47 minutos. Vale, pues este teléfono tarda 20 minutos. Del 0 al 100. Una diferencia que hace que te replantees tus decisiones en la vida. Yo os lo digo siempre. Esta es de las cosas que hasta que no tienes un móvil así de rápido, no sabes lo beneficioso que es. Pues vale, esa carga rápida es la que algunos zotes dicen que les daña la batería. Pero si hubieran hecho un poquito más que hablar de oídas y hubieran buscado algo, no mucho más, solo un poquito más, hubieran visto que la carga rápida no afecta en nada a la salud de la batería. Lo que fastidia a las baterías es el cambio de temperatura. Y es cierto que el móvil se calienta más si lo cargas más rápido. Pero es que, atentos a esto, los fabricantes ya tienen previsto eso. Y justo por eso, los móviles cada vez tienen más cosas como cámaras de vacío, aislamiento, ventiladores, disipadores y esas cosas para que no se deteriore. Por lo tanto, a día de hoy, que no os la intenten colar. No hay ninguna desventaja en que un teléfono cargue más rápido que otro. Siento haber hecho este inciso, pero es que me sigue pareciendo increíble la cantidad de gente que sigue creyendo esto cuando hay pruebas y pruebas que desmienten estas estupideces. A mí esta gente me suena a los iluminados aquellos que estaban en contra de la electricidad o las máquinas automáticas. Pero es bastante gracioso porque esta gente se supone que está en el mundo de la tecnología. En fin, es un poco irónico, cuanto menos. Dicho esto, y después de dejar claro que el 12T Pro tiene una carga rápida objetivamente 6 veces mejor que un teléfono de 1500€, vamos con el siguiente apartado. La cámara. En su día fue criticada por mala suerte. Me explico, este teléfono salió en un rango muy parecido al de el coco de las cámaras de teléfono, el móvil con el que nadie quiere que lo compare, el Pixel 7 Pro. Y tampoco os voy a mentir, el Pixel 7 Pro es mejor, tiene mejor cámara. Y la comparación estaba bastante bien hecha porque más o menos valían lo mismo. Pero es que la cámara del Pixel también es mejor que la del iPhone 13 Pro Max o la del S22 Ultra. Y esto no lo digo basándome en mi opinión personal o en lo que diga una página web financiada por a saber qué empresa de tecnología. No, esto es el resultado de una encuesta a ciegas, que esa es la parte importante, con más de 21 millones de votos de personas distintas que dictaminaron que el Pixel era el mejor teléfono para hacer fotografías. Así que sí, es normal que el Mi 12T pierda contra ese monstruo. Pero es que cualquier teléfono pierde contra ese. La cosa es que aún así, su sensor de 200 megapíxeles da muy buenos resultados. Os estaré dejando algunas fotos del bicho. Y ahora viene la parte importante. Si tienes en cuenta que vale 300 euros menos que el Pixel, pues ya de repente no importa tanto que la cámara sea un pelín peor. Con el procesador pasa algo parecido. No es el mejor que existe, porque estamos hablando del Snapdragon Gen 1, y el mejor a día de hoy es el Gen 2. Pero la cosa es que ambos son excelentes procesadores. El Gen 2 es un pelín más potente. Por algo es la versión nueva. Pero os digo yo que el 99% de los seres humanos, entre los que me incluyo, no notaríamos la diferencia. Además, pasa una cosa curiosa con esto. Y es que como el Gen 1 tiene más tiempo en el mercado, está más optimizado. Y aguanta mejor el paso del tiempo. Es decir, que sí, los 5 primeros minutos que te pongas a jugar el juego más exigente de toda la Play Store, el Gen 2 va a ir un pelín mejor. Pero conforme vaya pasando el tiempo y eso vaya cogiendo temperatura, el Gen 1, como tiene mejor gestión de recursos y de temperatura, se mantiene una potencia más estable. Mientras que el G2 va perdiendo rendimiento y acaba siendo peor que el Gen 1. Que a ver, en un tiempo, conforme lo vayan optimizando, obviamente el Gen 2 será mejor que el Gen 1. Pero al final del día son tan parecidos que realmente no hay diferencia entre el uno y el otro. Y por último, os voy a hablar del otro pilar de cualquier móvil que se precie. La pantalla. 120 Hz, AMOLED, buen brillo y buena resolución. O para que nos entendamos, es una pantalla top en todos los apartados. Si la del S23 Ultra, que traje el otro día al canal, es un 10 y es una pantalla de un móvil que vale 1.400€ y es la pantalla de la marca que hace las mejores pantallas de móvil y que por eso mismo se guardan la mejor pantalla para ellos, pues esta pantalla no es un 10, pero sí que es un 9 y por un tercio del precio. Encima, y como me gusta, tiene los bordes simétricos para que una persona como yo, que me da mucha manía estas cosas, esté bien tranquila, que para mí esto es algo importante, y además tiene los bordes planos, es decir, sin curva. Como veis, poco a poco va teniendo tics, va probando en pequeñas cosas que de por sí no tienen tanta importancia, como lo de los bordes curvos o lo de la carga rápida, pero que si vas sumando un poquito de aquí y un poquito de allá, acabas haciendo un móvil increíblemente completo. Y por eso mismo es por lo que os digo que este móvil es tan bueno. Ahora bien amigos, esto no sería mi canal si tampoco dijera cosas malas, y las tiene. Es una pena, y me podéis llamar racista de los teléfonos, pero tiene algunas cosas malas que solo las tiene porque son así los teléfonos de gama alta. Por ejemplo, el sensor de huellas debajo de la pantalla, el no tener jack de audio o el no tener slot para tarjetas SD. Decidme lo que os dé la gana, lo que queráis, no tal de shame, que la gente que le gusta élite también merecen respeto, o la propaganda ideológica esa de turno que está tan de moda. Pero estas cosas no las tiene solo y exclusivamente porque así son los móviles de gama alta actuales, y como en su origen, como os he dicho, era un móvil de gama alta, pues también tiene los fallos típicos de esos móviles. Pero aunque me ponga como me ponga con estas cosas como el jack, lo cierto es que a nivel de especificaciones, este es un móvil increíble por el precio que tiene, porque actualmente no tiene ningún depredador natural en su gama de precios. Es un robot del draft, un atraco a la gama alta en toda regla. Si tenéis la oportunidad y queréis un móvil más o menos por este precio, yo no lo dejaría escapar. Nada más gente, pasad un bonito día, tarde o noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.